historiador piensa por ti esta es una cápsula más de aprendamos de la historia el año 2021 sorprendió con un evento inesperado un tumulto popular irrumpió en el capitolio el pasado 6 de enero este no es un hecho trivial cinco personas murieron como resultado del ataque los manifestantes irrumpieron en el edificio para denunciar lo que consideran un fraude electoral los parlamentarios se encontraban reunidos para certificar formalmente la victoria del demócrata joe biden pero esta no es la primera vez que se ataca al capitolio sede del poder legislativo de los estados unidos el ataque más famoso fue realizado por las fuerzas británicas durante la guerra anglo estadounidense de 1814 las tropas británicas lideradas por sir alexander cockburn prendieron fuego al edificio del capitolio que aún estaba en construcción después de invadir washington dc el edificio del capitolio sobrevivió gracias a un aguacero un siglo después eric monter un profesor de alemán en la universidad de harvard hizo estallar tres cartuchos de dinamita en la sala de recepción del senado la explosión dañó el edificio pero nadie murió monter dijo que el ataque fue en respuesta a los financieros estadounidenses que ayudaron al reino unido a enfrentar a alemania en la primera guerra mundial el primero de marzo de 1954 cuatro nacionalistas puertorriqueños ingresaron a la cámara de representantes y flameando la bandera de la isla gritaron libertad para puerto rico mientras avarían fuego cinco congresistas resultaron heridos los perpetradores fueron arrestados en el lugar el 7 de noviembre de 1983 una explosión arrasó el segundo piso del senado unos minutos antes se recibió una llamada advirtiendo del atentado el ataque en represalia por las acciones militares estadounidenses en granada y líbano no hubo víctimas pero en la explosión generó daños costosos estos hechos sobre el capitolio han sido sin duda eventos que marcan la historia sin embargo la cercanía el momento y la visibilidad del 6 de enero de 2021 marcará este hecho como un hito en la historia y Gracias por ver el video.